La razón por qué estoy aquí y trabajé con Pilar Ortiz es porque primeramente voy a ir a una competición de modelaje en Orlando. Mi nombre es Jocelyn Rodríguez y realmente como yo vine aquí, ¿qué puedo decir? Es, sería vergonzoso, pero lo que he ganado ha sido muchísimo. Ahora, como yo vine, yo no sabía cómo yo proyectarme, no sabía cómo tenía que expresarme, mi voz, las cosas que tenía que decir, tenía que memorizarme un comercial. Entonces, ella me ayudó mucho, Pilar Ortiz me ayudó bastante. Tuvimos que practicar muchas veces, tuvimos muchas clases y ahora yo sé que estoy preparada. Tengo esa, el humor, todo lo que, todo lo que tengo en mi mente y lo que yo sé, es muchísimo de lo que ella me ha, me ha ayudado. Bueno, estoy preparada para este domingo, que va a ser la competición de modelaje, a estar enfrente de los jurados, de los jueces y yo decirles todo y dar todo de mí. Sí, cómo, cómo proyectarme, con mi voz, saberme comercial, revestir derecho y dar todo de mí. De verdad, me gustó mucho, este, de haber trabajado con él. Fue divertido también. Fue divertido también.